Alejandro Fernández, después de todo este mitote de que la prensa le hizo el feo, pues él se reconcilió con ellos y estuvo platicadorosísimo al nivel que puede. Sin duda alguna, la boda religiosa de su hijo Alex Fernández sirvió para que Alejandro Fernández se reencontrara y reconciliara con la prensa Tapatía, que lo vetó en las recientes fiestas de octubre por su indiferencia con los medios de comunicación. En contraste ahora, Alejandro se portó amable, accesible platicador y hasta divertido con los reporteros a su llegada al enlace, respondiendo a todos los cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué consejo le dio a su hijo en este día tan especial? Yo creo que ya está grandecito como para decirle qué tiene que hacer, ¿no? Tiene 29 años y nada, pues nada más desearle felicidad, las bendiciones. Ellos saben perfectamente cómo se tiene que llevar este compromiso. Yo antes de todo ya había hablado con Alex, entonces lo tiene como súper claro y pues es un niño muy bueno y muy dedicado. Y compartió que artículos especiales usó su hijo Alex Jr. para el enlace con Alex Hernández, madre de su nieta mía. Creo que la pistola que trae se la regaló mi papá, el traje de charro se lo regaló él, que prácticamente es como si se lo hubiera regalado yo. No, pues nada, sabes, más bien es como la tradición charra de que te vas a casar de charro y pues así quiso y así es y se me hace increíble que siga con nuestras tradiciones. A pregunta expresa de si cantaría durante la fiesta, así bromeó ante los medios de comunicación. Que si le vamos a cantar. No, ya no tenían dinero ni para la fiesta, imagínate. Y pidió a su hijo que pensara muy bien antes de tener más familia debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país. No sé, pues que lo piense primero, para cómo está la situación ahorita, creo que... Gracias a todos y gracias por venir. Para Ventaneando con información de Alejandro Martínez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando. Desde nuestra Ventana te vamos hoy a Ventanear.